Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida Colombia, potencia de la vida Colombia, potencia de la vida. 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 funcional 4A y 4B con actividades de rehabilitación ecológica y conservación. Todas las compensaciones que la concesión vías de luz viene desarrollando a lo largo del territorio abarcan aproximadamente 125 hectáreas y se ha realizado la siembra de aproximadamente 175 mil individuos arborios. Estas compensaciones se han realizado en los diferentes municipios que hacen parte del área de influencia del proyecto como lo son Don Matías, Santo Domingo, Cisneros, San Roque, Maceo y en el municipio de Gómez Plata. Todas estas compensaciones se vienen realizando mediante diferentes mecanismos de compensación como son la conservación, la rehabilitación, pagos por servicios ambientales y compra de predios que son importantes para los ecosistemas de la zona. En este sentido, la concesión vía del luz realizó la compra de un predio en el corregimiento de Botero que hace parte de la cuenca que abastece el acueducto del corregimiento. Igualmente, se realizó la compra de un predio de aproximadamente 90 hectáreas en el municipio de Santo Domingo y el predio del Danubio, el cual será entregado al municipio de Santo Domingo para que sea integrado dentro de sus áreas de conservación. Todas estas actividades que la concesión vía del luz viene implementando en el tema de compensación son actividades que favorecen el cambio climático, que favorecen a las comunidades garantizando la disponibilidad del recurso hídrico en el futuro y mejorando la biodiversidad de cada uno de los espacios que estamos impactando. Igualmente, nos encontramos realizando actividades de rehabilitación ecológica debido a la afectación que se tuvo a las no vasculares dentro del corredor vial. Estas epífitas no vasculares hacen referencia a los musgos, líquenes y hepáticas que se encontraban en los árboles que fueron aprovechados durante la construcción. Nos encontramos realizando la rehabilitación de aproximadamente 18 hectáreas con una siembra de aproximadamente 21.000 árboles, los cuales tendrán seguimiento durante los próximos cinco años garantizando el éxito de los procesos en el largo y en el mediano plazo. Venimos realizando una serie de actividades como cumplimiento a los planes de inversión del 1% por toma de agua directa de las fuentes hídricas. En ese sentido, realizamos la construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento del PORCE del municipio de Santo Domingo y nos encontramos en actividades de estudio y selección de predios para las actividades de rehabilitación ecológica en los municipios de Santo Domingo y Cisneros como parte de las competencias del plan de inversión del 1%. Es importante resaltar que nos encontramos en etapa de operación y continuamos cumpliendo con todas las actividades tendientes a la mitigación de los impactos ambientales generados por la operación de la vía y las que quedaron de la etapa de construcción. Todo esto en aras de tener un mejor medio ambiente, de tener una mejor calidad de vida, mejor calidad de aire y mejores espacios para las comunidades. Entre los planes de compensación se están realizando diferentes actividades, una de las cuales es la siembra. Actualmente se han sembrado aproximadamente 174 mil árboles, los cuales requieren ciertas actividades para poder garantizar su supervivencia y de esta manera garantizar que los objetivos de los planes se cumplan. Uno de los objetivos de los planes es compensar, como bien lo dice la palabra, el hábitat o los servicios ecosistémicos que se pierden cuando se realizan las intervenciones. Lo ideal es realizar estas siembras en sitios desprovistos de vegetación. Por tanto, la mayor parte de estas se ha realizado en coberturas como pastos limpios, vegetación secundaria baja y en los sitios donde existe vegetación secundaria, alta, bosques de galería, bosques fragmentados, se implementan otras estrategias como la de preservación de estos ecosistemas, se realiza el cercado y se hacen socializaciones con las comunidades para que entiendan la importancia de conservar estas zonas y de evitar que ganado o cualquier otro semoviente entre y llegue a pisotear o alimentarse de estas siembras o de estas áreas conservadas. Dependiendo de la cobertura en la que se realiza la siembra, pues se implementa una densidad. Entonces, en los pastos limpios se realiza una siembra de una distancia de 3 por 3, mientras que en las coberturas como vegetación secundaria alta o bosques fragmentados, se realiza una densidad de 4 por 4, 5 por 5, 8 por 8, dependiendo de qué tan densa sea la cobertura. A estas siembras se les realizan mantenimientos durante 5 años, tiempo en el que nosotros garantizamos que esta siembra puede sobrevivir. Durante esos 5 años se realizan diferentes actividades. Se realizan los mantenimientos que consisten en plateo, fertilización, control fitosanitario, control de los individuos para determinar el porcentaje de mortalidad, rocería para evitar que compitan con la vegetación herbácea que se encuentre en el lugar. También se realizan monitoreos anuales con el fin de saber si efectivamente está habiendo una adicionalidad en las áreas que nosotros estamos compensando o que estamos rehabilitando. Una de las mayores problemáticas que nosotros tenemos dentro de la implementación de nuestros planes de compensación tiene que ver con el ingreso de semovientes a los predios. Debido a que estos se alimentan de los árboles que sembramos, los pisotean, los parten y eso hace que no se puedan cumplir con los objetivos o que no haya un desarrollo adecuado de la compensación. Otro de los objetivos de los planes de compensación es recuperar la diversidad de especies, tanto de flora como de fauna en los sitios donde estamos realizando la rehabilitación. Por ejemplo, nosotros estamos sembrando especies de importancia ecológica que están desaparecidas en estas zonas como por ejemplo el cedro, el caobo, algarrobo, guayacanes, entre otros. Y que a su vez tienen relaciones simbióticas con algunos animales. Entonces les sirven de percha, les sirven para anidar, refugio, alimento, entre otros. Por tanto es importante que si ustedes caminan en un sitio donde hay siembra, cerrar todos los portillos, cerrar todos los accesos o reportar si encuentran anomalías en los cercos. De esta forma podemos evitar que entren semovientes u otros agentes que afecten la compensación. Uno de estos efectos lo encontramos en el recorrido que acabamos de hacer, en el que los primeros árboles se encuentran más pequeños debido a que hay ingresos de semovientes. En el predio donde nos encontramos ahora podemos observar árboles de mayor tamaño, de mejor follaje, donde hay una mayor regeneración. ¡Gracias! 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 En este momento nos encontramos en el predio Lavalía, propiedad de la Alcaldía de Cisneros, que cuenta con una área de aproximadamente 150 hectáreas, que están distribuidas en 100 hectáreas en el municipio de Cisneros y 50 hectáreas en el municipio de Santo Domingo. En esta zona se están ejecutando dos planes de compensación de la unidad funcional 4A y de la unidad funcional 4B. Entre las dos se sembraron alrededor de 24.000 árboles, distribuidos en 9.237 árboles para la unidad funcional 4B y 14.327 árboles para la unidad funcional 4A. En este caso, la unidad funcional 4A con un área total de 63 hectáreas y la unidad funcional 4B con un área de 22,31 hectáreas. Esta reforestación con esta cantidad de árboles en esta zona es de suprema importancia porque la Alcaldía de Cisneros determinó la compra de este predio en convenio con la gobernación por la importancia de la recarga hídrica que tiene para el municipio, ya que por este predio discurre gran parte del recorrido de la Quebrada Santa Gertrudis, que es donde existe la bocatoma, donde está la bocatoma del acueducto municipal, del cual se surte el municipio de Cisneros y abastece a sus más de 9.000 habitantes. Entonces, por esta razón, es un punto de recarga hídrica en el cual es de suprema importancia el reforestar estas cuencas abastecedoras y proteger los ecosistemas, generando ganancias ecosistémicas por la siembra y ganancias ecosistémicas por la protección en áreas conservadas. Estos árboles fueron establecidos durante el mes de junio y julio del año 2021 y a este momento, a la fecha del 2023, se han realizado seis mantenimientos cotidianos en los cuales se realizan todas las actividades como plateo, revisión de estado fitosanitario, rocería y también se han realizado dos monitoreos, los cuales tienen una durabilidad de aproximadamente dos meses y se hacen anualmente. En estos monitoreos se evalúa cómo ha avanzado y cuáles han sido las ganancias tanto en el componente flora como en el componente fauna. En el componente flora, cabe destacar que hemos encontrado ganancias en cuanto a la captura de carbono convirtiéndose a futuro o previviendo que esta zona se convierta a futuro en un pequeño sumidero de carbono y por qué no, a su vez, se pueda convertir en un pequeño pulmón verde para el municipio y para las veredas aledañas. Consecuente a la ganancia de carbono, hay una ganancia en biomasa. Esto es muy destacable porque esta ganancia de biomasa genera el inicio de las cadenas trópicas que permiten la colonización de pequeños seres, entre epífitas vasculares, no vasculares, pequeñas aves, mamíferos, que dan paso a que la zona recupere algunos de los servicios ecosistémicos que prestaba anteriormente, luego de que la mayoría de las zonas que se reforestaron en la finca La Valía habían sufrido grandes procesos de antropización, que suceden cuando el ser humano interviene de manera agresiva las coberturas y genera cambios en las dinámicas sucesionales y afectaciones en todos los servicios que estas zonas prestan. Para el monitoreo de flora, se hace a través de parcelas de monitoreo permanente. En este caso, se determinó el uso de parcelas de 10 por 10 metros, las cuales se subdividen en algunos segmentos para evaluar la regeneración natural. En este caso, para la unidad funcional 4B, se determinó que la cantidad de parcelas para poder hacer un monitoreo efectivo es de 25, 15 que están ubicadas en la cobertura de vegetación secundaria alta y 10 que están ubicadas en la cobertura de pastos limpios. En la unidad funcional 4A, se utilizan 30 parcelas de muestreo de vegetación ubicadas en la cobertura de mosaico de pastos y cultivos, 15 en la cobertura de vegetación secundaria alta, 10 en la cobertura de pastos limpios y 5 en la cobertura de vegetación secundaria baja. Tanto en los procesos de siembra como en los procesos de mantenimiento, se trata de contratar mano de obra de la zona que permita el desarrollo y apropiación de las actividades. En estas actividades de siembra, la gente se da cuenta de lo valioso y lo importante que son los árboles para el ecosistema y además contribuyen al movimiento y la dinámica de la economía del municipio. Que es otro de los ítems importantes y a resaltar en estos procesos de compensación. Hola, hoy vamos a hacer un recorrido por la concesión Vías del Nuz, donde les vamos a mostrar todas las estrategias que estamos implementando para prevenir el impacto de atropellamiento sobre la fauna silvestre. La primera parada será en el primer paso aéreo que tenemos que facilita el movimiento o el traslado sobre la carretera de unas tropas de tigris que tenemos identificadas en el proyecto. En la concesión tenemos dos tipos de pasos para fauna, aéreos y terrestres. El que tenemos aquí es un paso aéreo cuya finalidad es la de conectar este parche de bosque que tenemos acá con el río Medellín. Los animalitos que utilizan este paso son ardillas, arigüellas y diferentes tropas de tití gris que hemos identificado. Esta escalera, este paso, tiene un acceso desde el suelo, tiene una rampa que le permite a los animales que vienen desde el suelo y no desde los árboles acceder al paso seguro. A lo largo del corredor hay cuatro pasos para fauna aéreos instalados. Ahora vamos a conocer uno de los pasos terrestres que hemos implementado. Acá estamos en uno de los pasos terrestres y si pueden observar esta malla es una de las adecuaciones que nosotros implementamos para que los animalitos se vean en la necesidad de cruzar exclusivamente por el paso. En el centro de esta malla se encuentra el box que es el paso terrestre. También podemos observar la señalización que informa sobre la implementación de este paso. Este es el corredor a través del cual los animales acceden al paso seguro que viene desde el fragmento de bosque que tenemos aquí detrás. Ahora vamos a conocer uno de los pasos terrestres. Este paso consiste en un box de 2x2 de aproximadamente 40 metros de ancho cuya función es la de conectar una cobertura boscosa que está al otro lado de la carretera con esta cobertura que corresponde a un fragmento ribereño al lado del río Medellín. Este paso lo usan los animales que no se pueden trepar, que viven y cuyos hábitos son terrestres como por ejemplo algunas lagartijas, algunas serpientes, anfibios como las ranas, también mamíferos pequeños como el zorro perro, hemos encontrado huellas de mapache, de armadillo, de zarigüeya, entre otros. El tamaño de este box se determinó teniendo en cuenta ciertas características. Una es los animales más grandes que nosotros esperábamos que hicieran uso de él, y la segunda, también muy importante, es que siempre se pudiera observar la salida, porque los animales más pequeños, si no pueden ver dónde está la salida, no hacen uso de las estructuras. Acá podemos observar la evidencia de que efectivamente los animales sí están haciendo uso de esta estructura. Acá tenemos huellas de zorro perro, de zarigüeyas, de mapaches, entre otros. ¡Gracias! 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 Colombia, potencia de la vida.